Estas fotos vinculan al presidente del Congreso, Roy Barreras, con el señalado de presunto acoso sexual en el Congreso de la República de Colombia. Se trata de John Jairo Uribe, quien era el productor del canal de televisión de esta entidad del Estado. Y es que ese posible caso de abuso sexual en esta institución del Estado, destapado por el senador J.P. Hernández, ha causado indignación entre muchos colombianos por su modus operandi, que revela Daniel Sepúlveda, según él, una de sus víctimas. Yo he trabajado muchos años con John Jairo Uribe Muñoz, que es del partido de la U, pero pues siempre he sido acosado por él. El hombre siempre ha gustado de mí, entonces pues siempre digamos como el acoso y eso, y entonces en todos los trabajos que he ejercido con él, digamos, cuando no se va lo que él quiere, entonces me saca del trabajo. Además con drogas, intimidación y chantajes, presuntamente John Jairo Uribe abusaba sexualmente de varios funcionarios. Le trata de drogarlo a uno, de traerle toda la droga que uno tenga como para que ahí si ya después de droga uno le sea a las peticiones de él. También lo identifican como una persona cercana a Roy Barreras. La denuncia es del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández. Y es que esta acusación ha despertado un gran revuelo, pues según el senador Hernández hay chats, testimonios, videos, audios y fotografías que son pruebas contundentes de los supuestos abusos. Y señala que le exigía a sus supuestas víctimas una parte de su sueldo y asegura que el cuestionado productor gastaba millones de pesos comprando TUSI, un potente alucinógeno. Camila Sanclemente, presentadora del canal del Congreso, es otra de las denunciantes que según Hernández permanecían callados por miedo a perder su trabajo. Una tercera persona prefirió mantenerse en el anonimato. Esta persona llega un día y me pide que por favor le presente la carta de renuncia porque así, como él me trajo aquí, me pide que me vaya, que no llevemos esto a ninguna escala, que esto lo hagamos a su acuerdo porque si yo me quedo entonces va a ser un tormento para él. Muchos critican que el presunto abusador es alguien cercano al presidente del Congreso, Roy Barreras. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, Roy informó en un comunicado que Uribe no trabajaba en el Congreso directamente, sino con una empresa contratista y que lo conoce desde hace más de 15 años. Ha hecho bien el senador Jonathan Hernández al denunciar en la Fiscalía las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncia y la defensa de los implicados. La dirección administrativa me informa que la persona denunciada no es funcionario del Congreso.